¡Suscríbete al canal! Aquí en el canal, hacía tiempo que no subía un vídeo de Super Dragon Ball Heroes World Mission Como sabéis he cambiado la perspectiva de la cam, hoy sin marco y sin nada Quiero enseñaros algo realmente increíble del modo creación Y para finalizar este vídeo tiraremos Summons, a ver si nos toca algo bastante, bastante increíble Algo que estaréis viendo en el canal secundario con los tutoriales que estoy subiendo de este videojuego Que tenéis en la descripción, es mi equipo de Gokus He hecho un equipo de Gokus, completamente de Gokus Que realmente es brutal y es increíble Pero antes de nada, me gustaría comentaros una cosita muy especial Vamos a entrar en el modo de creación y vamos a ver misiones que su función es farmear Farmear un montón de cosas y realmente los enemigos son brutales, ¿vale? Así que no sé cómo voy a titular a este vídeo, a lo mejor las nuevas misiones de Super Dragon Ball Heroes Pero es una de las partes más entretenidas que tiene el juego y que engancha un montón En este vídeo, deja tu like porque vamos a ir con el ejército de Gokus a enseñaros las mejores misiones Para mí, que hay en el modo creación, gracias a la gente Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a Super Dragon Ball Heroes World Mission Y comenzamos con el vídeo Antes de nada, me gustaría deciros, chicos, que tengo que daros las gracias El primer vídeo que subí sobre este juego en serio tiene 63.000 visitas Es realmente brutal Y si seguís dándole ese apoyo, esos likes y compartiendo este vídeo Y si no estás suscrito, te suscribes Seguiré subiendo esta serie porque creo que es brutal, creo que es increíble, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a irnos al modo de creación Todos aquellos que tengáis el juego tanto en Switch como en PC Os lo recomiendo este modo, ¿vale? Os lo recomiendo brutal, ¿vale? Nos tenemos que ir a misiones personalizadas, ¿vale? Y dentro de misiones personalizadas, yo me voy Esto es gracias a un compañero que en los directos de Twitch entró y nos ayudó Nos vamos a ir a clasificación, que es este que veis aquí Que tapa la webcam, ¿vale? Clasificación, realmente es brutal, ¿vale? Realmente es brutal La primera misión que tenemos es el combate contra Vegetta ¿Cómo? Contra Vegetta Super Saiyan Blue Vamos a hacerlo para que lo veáis Pero esto solo es para farmear bolas de dragón, ¿vale? Los combates los podéis añadir a favoritos, ¿vale? Os voy a enseñar cómo Vamos a hacer, por ejemplo, este contra Vegetta Super Saiyan Blue ¿Veis? Aquí lo podemos añadir a favoritos Lo añadimos Tenemos uno de 20 favoritos Aquí tenemos los puntos, las veces jugadas ¿Qué es lo que nos da? Este es para farmear las bolas de dragón Pero realmente es brutal Como veis, mi ejemplo de Goku Con un Goku ultra distinto y un Gogeta Super Saiyan 4 Y para finalizar el vídeo Obviamente tiraremos summons Tiraremos gachas Para ver cómo funciona Bien, como veis Estas misiones son para echaros unas risas Y para ver que el mapa, el personaje y todo Es realmente brutal Vamos a ir al campo de batalla ¿Vale? Vamos a ir al campo de batalla A luchar contra Vegetto Super Saiyan Blue O sea, Vegetto Super Saiyan Blue Ahí tengo mi ejército de Goku Como tiene 700 de vida Obviamente este Vegetto La va a palmar ¿Vale? La va a palmar Mirai, Mourique Mamoru Vais a ver que la va a palmar Que es que no va a llegar a nada No va a llegar a nada este Vegetto O sea, este Vegetto Este Vegetto Supasa, Yayin, Goto, Chikara Ni se te haró No va a llegar a nada ¿Vale? Así que Todos mis Gokus arriba Ejército gitano de Gokus Like si quieres un ejército así De Gokus gitano Y para arriba Vamos para arriba 12.000 versus 1.000 Obviamente Le aplastamos Este es un buen método Y muy rápido Para ganar Las bolas de dragón Porque como veis Ahora mismo Le voy a meter una paliza gitana Que le va Le va a doler Yo aviso Taparos los ojos Porque le va a doler A Vegetto Es que es brutal Mi Gokus La gente en el canal secundario Se ríe en plan Mark Tienes 18.859 Gokus ¿Por qué? Me encanta Me encanta Perfecto No se puede defender Y ya está Es que del golpe Lo he tumbado ya Del golpe lo he tumbado Ahí está Mira ahí va Origa Mamoru Lo del mapa es Lo del mapa es brutal 3.890 de daño Ganamos la misión Obviamente Es lo más rápido que hay Y ganamos una bola de dragón Este tutorial lo tenéis En el canal secundario ¿Vale? Es como ganar una bola de dragón Pero No nos vamos a centrar aquí en esto Sino que vamos a descubrir Más misiones en este vídeo A ver cuál es la misión Más guapa ¿Vale? Hay misiones completamente difíciles Que son simplemente para comprobar Tu equipo O el estado de tu equipo Y hay misiones para farmear Tiques gacha Experiencia para el personaje Un montón de cosas Y los enemigos También están muy bien No es que sean enemigos Que sean malos ¿No? Yo por ejemplo Tengo una bola de dragón Ya la hemos conseguido Esto lo descartamos Porque no lo quiero ¿Vale? Y sinceramente Me gusta bastante Experiencia Bueno No es la misión Que nos dé experiencia Pero nos da bastante Subimos al nivel 11 Nuestro personaje Va subiendo Bueno Tengo la camaradería Subida A tope Bueno En definitiva Yo creo que Mola bastante esto Mola bastante Así que Hemos ganado Mira Un sobre de oro Pegatinas No A ver Aquí en esta misión de Vegetto Yo la he añadido a favoritos No vamos a ganar muchos tickets Pero hay misiones de tickets Tenéis los títulos En la derecha ¿Vale? Lo vamos a ver ahora mismo The best item in the game ¿Vale? 60.000 de daño Pues esta obviamente No la vamos a hacer Farm Dragon Ball Más especial Contra Canva Vamos a hacer esta misión Vamos a hacer esta misión Esta es la tercera Si nos gusta Si nos gusta esta misión La añadiremos a favoritos Y si queréis que siga subiendo Más vídeos de estos Con mi ejército de Goku Tenéis que darle un buen like A este vídeo Y por supuesto Apoyarlo Vamos a ver a Canva A Cumber A ver que es Lo que nos encontramos Tiene 200 de vida Pero no me fío Porque tiene 5 estrellas No me fío De todos modos Vamos a observar el campo A mirar El escenario de batalla Que me gusta mucho Mirar el escenario de batalla Me gusta mucho Mirar estas cositas Perfecto Mirar mi ejército de Goku Llega un enemigo Saiyajin malvado Canva Yo os tengo captura y todo Mirar a Canva Madre mía Vale Pues Canva Con las manos Mira Super Dragon Ball El objetivo de esta misión No es la Dragon Ball Sino el contenido especial Que nos dan A ver A ver Yo me la juego Vale Me la juego Voy a ir con todos mis Goku's arriba No creo que pase nada Pero de todos modos 200 de vida 5000 de potencia Vale Es que Lo hacen fácil Pero te enseñas Te peleas contra Cumber Y la verdad es que mola bastante ¿No? Cancela la guardia del enemigo Reduce el daño Vale Perfecto Ataca al enemigo Capaz de infligir daño Vamos allá Super Dragon Ball De nivel 3 Perfecto Tu fase de ataque Vamos allá Ojo eh Vamos allá Toma un bolletazo Lo he matado A ver que nos dan de especial Vale Da igual lo que usemos aquí Porque lo hemos ganado Vale Pues esta misión Realmente es lo que pone Realmente es lo que pone Vale 3752 KO A ver que es lo que nos dan Podéis fermear un montón de cosas Si nos gusta Añadiremos la misión a favoritos Vale Si nos gusta Añadiremos la misión a favoritos Segurísimo Ganamos una Dragon Ball Ya tenemos dos Veis que rápido En vez de entrar en el modo historia Y hacerlo Que si Que jugaremos al modo historia Y probablemente lo juguemos en Twitch Que tenéis el canal en la descripción Pero Aquí En este canal Creo que voy a hacer los vídeos Más entretenidos Más Misiones épicas ¿No? Entonces Yo creo que esta está bien Y como es parte del juego Es oficial Es decir que La misión es oficial Porque la crea un Personaje Pero está creada En el juego oficial No es un mod Ni es nada que digas Que digas Ostras Esto es un mod Me puede perjudicar No Vale Experiencia Nos han dado muy poca Vale Aquí Subimos al 12 Pero nos ha dado muy poca experiencia No sé que me dice aquí Lo he pasado rápido Me da igual Vamos a ver lo que nos dan de De recompensa Vale Pegatinas Hostia Gogeta Gigatrunx Futuro Super Saiyan Trens Gigagot en seno Ojo eh Nos han dado eh La vamos a valorar como una Misión buena La vamos a añadir A favoritos Y en el siguiente vídeo Si le dais un montón de likes Y os gusta Lo que vamos a hacer Es probar otra misión De las que haya aquí Vale Ahora tiraremos summons Por ejemplo Es que esta es bastante Bastante tocha Ases Dragon Balls Más items farm God Boss Vegetta Challenge Podríamos hacer Mira para el siguiente vídeo Hacemos el Vegetta Challenge Vegetta Challenge Si llegamos A los 1500 likes En este vídeo Pero tenemos que llegar Vale Y nada chicos Vamos a hacer un summon Vale En la gacha En la tienda gacha Que tengo Bastantes cositas Ve recompensa 7 Boleto gacha disponible Boleto gacha raro Vamos a aceptarlo Vale Cogemos el objeto Perfecto Muy bien Perfecto Obtenido Gacha raro Este no nos lo deja obtener Poder rebosante Bueno Esto ya lo haré por detrás De las Esto ya lo haré Detrás de Básicamente De las misiones Y esto Porque Si no Vale Tengo recompensas Vale Pero ya los iremos mirando Ya los iremos mirando Bien chicos Pues lo que vamos a hacer Va a ser irnos al modo Summons Al modo gacha Vale A la tienda Para así poder tirar Algunos summons Y a ver que nos toca Vale Quiero que me digáis Que personajes Nos tocan Vamos a ir a Gacha carta Vale Tenemos 92 Y 5 especiales Gacha normal Vamos a tirar el juego 2 1 por 10 Venga va Y luego tiramos promoción Juego 2 Ojo eh Ojo Vale Tenemos a un picolo Vale Malillo Tenemos a un Vido Que también es malillo Un Goan Que tampoco Me gusta mucho Un Bujin Que tampoco me gusta Un Goku CP Con el super puño de dragón Bueno Mi ejército de Goku No está mal Un Bardock Que tampoco me gusta Un Gotenks adulto Que Como miembro Tenemos a Vegetta y a Goku Podría estar bien Un Androide 21 Este si que me gusta El Androide 21 Se podría combinar Otro Goku Y Un Goku Vale A ver este Goku Mira este Goku ya lo tenía No está mal Vamos a ir a promo Vale Y vamos a tirar promo chicos Vamos a tirar promo A ver que encontramos Y luego tiraremos uno raro Para finalizar el vídeo Vale Para que le deis un buen like Vale Vale Tenemos a Dios demonio de Abra Gogeta Super Saiyan 3 Hostia este podría ser Este podría ser curioso Para un vídeo Gogeta Super Saiyan 3 Bulma Bills Berserker Bueno Freezer reanimado Vegetta estado normal Caulifla Gohan adulto Trunkseno Vegetta Y otro de Abra Bueno no está mal Algunos repetidos Pues bien a 3 3 que tenemos repetidos Que no están mal Chicos vamos a tirar un gacha raro Lo vamos a hacer En el juego En el juego 1 Que nunca tiramos Juego 1 Y vamos a ver que nos toca Venga va Algo bueno Goku ultra instinto Señal Vale pues Creo que no lo tengo Vale pues no lo tengo Goku ultra instinto Señal Para el siguiente vídeo Creo que lo voy a armar Lo voy a enseñar Pues nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado La nueva perspectiva De la camp Porque a mi me gusta bastante Y nada nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Como siempre aquí en el canal Y nada Saiyans Hasta la próxima Gracias por estar aquí Chao chao